¡Suscríbete al canal! Ya tengo la moto. Sigan sin mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bauman dice que tienes algo para mí. Esta vez les va a costar el doble. Arréglalo con ella. Cuéntame todo lo que sepas y le hablaré bien de ti. Mierda. De acuerdo. El Boquita está jodido. Y tiene que entregarle un montón de lana a los jefes de México. Así que esta noche pasará un gran convoy por aquí. ¿Cuántos? Un par de camiones blindados para el dinero y media docena de coches blindados. Puede que incluso un par de helicópteros. Es en serio. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. El Boquita es muy hermético. Solo los conductores y él conocen la ruta. No es suficiente. Necesito la ubicación. ¿Qué tal esto? Sé cómo encontrar al Boquita. Está aquí en Kohani para asegurarse de que todo vaya bien. Si lo sigues, te llevará directo al dinero. ¿Qué tal esto? De acuerdo. Busquemos al Boquita. No disparen hasta tener el dinero a la vista. Yo piloteo. No disparen hasta tener el dinero a la vista. Nos acercamos al objetivo. El Boquita está alerta y que vamos despacio y sin hacer ruido. Pueden respirar tranquilos. Estoy viendo un arma fija. No hay otro objetivo. Recibido. Objetivo señalado. Enemigo abatido. Se ve actividad enemiga. Dron en vuelo. Veo un segundo objetivo. Voy a ponerme en posición. Objetivo marcado. Objetivo abatido. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Hay otro objetivo. Veo un tercero. Veo un tercero. Ya voy. Necesito una ubicación mejor. Entendido. Ya voy. Sí. Objetivo marcado. Están listos para disparar. Enemigo eliminado. Puedo ver a otro objetivo. Marcando un capitán. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Oh man, localizamos a Alboquita. Lo seguiremos hasta el dinero. Entendido. E intervenimos su celular. Si hace una llamada y comenta algo acerca del dinero o la ruta del convoy, podrán escucharlo. Los abeldes deben tener muchos huevos para actuar tan abiertamente. Espero que no se arrepientan. Vámonos. En marcha. Nidia, amor. Ya casi llego. Listo. Mientras reciban el dinero, los jefes estarán contentos. No les importará de dónde venga. Pero sigue siendo una locura. Tiene que haber una forma mejor. No hay otra forma. No hay tiempo para buscar alternativas. Sabes que eres el único que puede conseguirlo. Me estás dando tole con el dedo. Pero me gusta. Igual, te amo. Déjame hablar con mi hija. Papi, ¿vendrás a casa? Pronto, chaparrita. Tengo que hacer un viaje. Pórtate bien y hazle caso a mamá. ¿Me compras un perrito? Que sea pequeño, café bonito o amarillo. Nena, podrás tener todo lo que quieras cuando regrese. Papi te quiere mucho. Ok, adiós. Adiós, mija. Déjame hablar con mi hija. ¿Qué pasa? Recibido. Da igual a dónde vayamos o cuánto disparemos. Los niños siempre juegan. Retrocede o ese enemigo podría verte. Objetivo eliminado. Repito, el Boquita está muerto. Dos sicarios. Cerca del basurero. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿A Valeria? ¿Qué pasa?